Si alguna vez te he dado más de lo que tengo Me han dado algunas veces más de lo que doy Se me ha olvidado ya el lugar de donde vengo Y puede que no exista el sitio a donde voy A las buenas costumbres nunca me he acostumbrado Del calor de la lumbre del hogar me aburrí También en el infierno llueve sobremojado Lo sé porque he pasado más de una noche allí En busca de las siete llaves del misterio Siete versos tristes para una canción Siete crisantemos en el cementerio Siete negros signos de interrogación En tiempos tan oscuros nacen falsos profetas Y muchas golondrinas huyen de la ciudad El asesino sabe más de amor que el poeta Y el cielo cada vez está más lejos del mar Lo bueno de los años es que curan heridas Lo malo de los besos es que crean adicción Ayer quiso matar la mujer de mi vida Apretaba el gatillo cuando se despertó Con siete espinas de la flor del adulterio Siete carreteras delante de mí Siete crisantemos en el cementerio Siete veces no, siete veces sí Siete veces no, siete veces sí Me enamoro de todo, me conformo con nada Un aroma, un abrazo, un pedazo de pan Y lo que buenamente me den por la balada De la vida privada, de fulano, de tal Siete crisantemos en el cementerio Siete despedidas en una estación Siete crisantemos en el cementerio Siete cardenales en el corazón Siete despedidas en el cementerio 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 Siete despedidas en el cementerio